¡Va, juega, juega, juega! Dale, ¿el examen fue que vas a hacer? Es que la de los auriculares. Ah, sí, ¿sabés qué? El fin del pasado me escuché el partido ahora también, para que ponga un partido. ¡Vamos, vamos! ¡Tres, tres no, no, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Tomamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Dani! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Fuego! ¿ anytime está ahí? ¡Eres jugo! ¡Eso, eso! ¡Ahí! ¡Vamos Silver! ¡Salo león! ¡Salo león, See generations! Venid Samson, comingid Right! ¡Venid! ¡Venid Ruma! ¡Venididade! ¡Fuego! ¡No Pvut! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Vení, atrás! ¡Vení, chavos! ¡Vení, chavos! ¡Vení, chavos! ¡Afuera, afuera! ¡Vení, chavos! ¡Vení, chavos! ¡Feliz, feliz! ¡Eh, Kun! ¿Sabías que se te trae el espeluzón? Si está todo marcado. ¡Eh, toma! ¡Lo ha sacado, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátame, y por donde! ¡Mátame! ¡Ahí fue la parte! ¡Sí, ronque! ¡Sí! ¡Gracias, ganas, ganas! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Va una vez! ¡Betido! 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 ¡Pu, medio! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 dale 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 lo comen Bruno, lo comen dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale lo pegamos Nico y yo solo Pará Tommy 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 Pará Bruno Pará Tommy 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 Pará Tommy